Javier Fernández se mostró feliz tras lograr la segundo mejor puntuación en el programa corto en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang y, por lo tanto, por estar más cerca de la medalla olímpica. Ha sido un gran programa. Estoy muy contento. Ha sido un buen paso para terminar en una buena posición en estos Juegos. Esperemos que mañana tengamos también un día bueno y que podamos sumar muchos más puntos. El trabajo de hoy lo hemos hecho bien, decía satisfecho nada más concluir su actuación. El bicampeón del mundo y seis veces campeón de Europa demostró en la pisad de hielo del Gangneung y se haré en la gran aplomo. Me siento seguro. Esta temporada he tenido alguna competición que no me ha ido tan bien pero también se aprende de eso. Vengo de ganar el europeo e hice un buen trabajo. Al hacer un buen programa corto hoy, me da energía para mañana, más seguridad. ¿Puedo hacerlo? Mira dónde estoy y solo hay que rematarlo, añadió. Ahora solo queda, como dice, rematarlo en el programa largo con el hombre de la mancha. En entrenamientos el programa largo me sale mejor que el corto últimamente. Nunca se sabe. Hay que mantenerse concentrado. El oro está en la cabeza, otra cosa es que se tenga que conseguir, decía. El madrileño reconoció que la medalla no va a ser fácil. Estamos bastante bien en general. Los diez primeros patinadores podemos optar a medalla. Es una locura. Sabemos que si hacemos un programa largo casi perfecto obtendremos una medalla. Ahora hay que hacerlo y esperar también a que los otros patinadores hagan su trabajo. El primer paso está. El sábado le espera el segundo y seguir escribiendo la historia del deporte español en mayúsculas.